Hola y bienvenidos a un nuevo video de Ireljoseph Hoy estamos otra vez en el video de Literal Talk Club Plus A continuar con las historias paralelas Como siempre les digo, si de casualidad no les gusta mi voz Gracias a muchos nuevos videos por todo internet y youtube que pueden ver Así que si nada más que decirles, espero que este video les vaya a gustar Comencemos Siento de que finalmente llegamos a sacar con estas historias paralelas Para haber desbloqueado iguales Así que si nada más que decir, comencemos y veamos que nos quede esta historia Muy bien, hoy vamos a tomarnos un descanso de las actividades de siempre Estaba pensando que, como la gente empieza a hablar del festival Es buen momento para que decidamos el rumbo que vamos a tomar y todo eso Igual, así si nos ocurre que se pueda dar para el festival, ¿no? Ah, a Sayori ya vi si nos ocurrió un plan buenísimo ¿En serio? ¿Para el festival? Sí, pues el plan es este, mira Yuri y tú investigaron para entrenarse antes de que nadie De los clubes y las clases que pondrán puestos de comida Luego marcaremos en un mapa la ruta más eficiente para visitar los trazos antes de que se forman filas Pero eso no tiene nada que ver con el club Espera, déjame terminar Está bien, termina pues Bueno, la cosa es conseguir toda la comida que podamos volver y entregarnos todo Y eso es todo Wow, me tomaste el pelo dos veces conmigo Oh, no seas cascarrabia, Sayori tampoco se te ocurrió nada mejor Mira, hasta allí ya lo estaba pensando Eh, no, claro que no Preferiría algo que tuviera que ver con la literatura Podemos comer juntos en cualquier otro momento El festival es una oportunidad única Además, hace bastante quien nadie se interesa por el club Sí, yo estaba pensando lo mismo Es una gran oportunidad para que la gente descubra que somos del club de literatura Bueno, podemos hacer las dos cosas, ¿no? Habemos tiempo para tu misión castigónica y prepararnos a las actividades públicas Sí, por favor Estaba hablando pero la verdad es que es buena idea Ja, bueno, pues ese es un problema menos Creo que la cuestión es cómo idear una actividad que muestra todo lo que puede ofrecer el club de literatura Pues es bastante difícil porque cada una busca algo diferente en el club Bueno, a ver, ¿qué les pasa en mi idea? Vamos a decir qué significa el club para cada uno hasta ahora Este nos ayudará a decidir la clase de reputación que queremos tener Sí Ay, qué vergüenza Pero tienes un montón de cosas que decir Pues por eso Seguro que Natsuki está de acuerdo Pues a lo mejor, pero no iba a oponerme ni nada Digo, es el club de literatura Estamos para hablar de esas cosas, ¿no? Y la única forma de superar a lo incómodo es hacerlo ya Ah, creo que tienes razón Perdón por resistirme No, está bien decir que hay que hacerlo ya Porque parece que no te importan sus sentimientos Es verdad, lo siento, tengo que quitarme esa costumbre Bueno, en fin, ya empiezo Empiezo yo Después de todo, yo fui la primera mujer Ah, ¿no fui yo? No, yo quiero hablar primero Está bien, puedes empezar, no me importa Yuhuuu Pues... parece que es de siglos Creo que me uní al club Porque quiere divertirme compartiendo problemas con la gente Puede ser una forma de expresarme Como solo es poesía Puedo compartirlas y tener la sensación de cargar relaciones con mis problemas Y también pensé que sería una buena forma de conocer gente Así que me llevé una sorpresa cuando llegué y solo estaba Mónica Y aparte estaba durmiendo Jajaja, no me lo recuerdes Sí, me parece muy divertido llegar a fundar un nuevo club Sobre todo porque la escritura me ayudó un montón Y quería que otra gente también lo descubriese Pero al final al que ven inspirándome yo mismo Recuerdo que sentí lo amable y madura que era Mónica Y que podía confiarle cualquier cosa Saber que alguien conocía hasta mi peor cara Me hizo sentir muchas cosas sola Entonces supe que el club de literatura Debe ser muy especial para mucha gente Sí, yo sentí lo mismo Le dimos un espíritu coherente a la gente Sí, luego yo leí Pero era muy divertido a nosotros Y en el chico también Creo que con yo leí yo mucho Que yo tomaría un sitio antes de que ella empezara a verse un poco Pero en el chico ya justo lo contrario No estaba lista para acercarse tanto a la gente Y por lo tanto, nunca había pensado en esas cosas Creo que ahora ya entiendo mucho mejor las necesidades de los demás Y eso me hace sentir muy bien Porque mis amigas son lo que más me importa Y pienso ayudar de la misma manera Quien quiera un de tal club Yo no sé si habría seguido viniendo al club Y no ser por ti ¿En serio? Ajá Tampoco ha pasado tanto tiempo Pero me avergonzó de mi comportamiento No había ido lo que tenía delante de mí Solo venía porque quería conocer a gente A la que le gustase la fantasía Supongo que era mi idea de ser amigos Y recuerdo sentirme cómoda Porque tú y yo tenemos energías muy diferentes Tenía una idea muy cuadra Sobre la clase de amigos que quería Cuando se hizo ese esfuerzo tanto por conocerme Sentí que lo estaba haciendo perder el tiempo Creo que fui un poco ingenuo Al pensar que ser amiga se implica Solo compartir intereses Solo Jordi y yo nos hicimos amigas Porque ella siempre piensa en las necesidades de las mismas Esto es algo que yo nunca supe ser O que ni siquiera se me ocurrió Pero gracias a esto me quedé el club Y empecé a esforzarme todo lo que pude Por entender mejor a la gente La verdad es que te esforzaste un montón Me empecé en este muchísimo Bueno, siempre he odiado no saber qué hacer Para caer el bien de las mismas como estudiantes Por eso pasaba tanto tiempo pensando en lo que hacía En mis meteduras de pata al hablar Cuando lo importante es pensar en los demás No en mí mismo Cuando empecé a actuar así Puedo hacerme amigas de todos Ah, además también descubrí que me comunico mejor Cuando dedico tiempo a escribir en vez de hablar Querido pensar en todo lo que ha pasado No sé, puede ser nada a lo que he esperado Pues estoy feliz Supongo que no siempre sabemos lo que realmente necesitamos ¡Ey! Es tan linda que voy a vomitar No hagas eso si yo di por favor Además, no soy linda Esa no es mi frase Ah, bueno En mi caso es verdad O sea que ¿Pero qué dices? Nada Ya terminé ¿Qué hable otra? Mi corazón O sea yo di respirando Está bien, voy yo Y yo di No puedo creer que te quedes tan todo Y al final Hablas antes que yo ¿Cómo te gustó por eso? ¿Qué dices de hablar después de que se yo? Y la forma más fácil de acabar de una vez Además, se olvide hacer lo más importante que se ha caído de esto aquí ¿Ah, sí? Sí No sé, me dice Concentes de tus cupcakes favoritos Oh no Yo también no olvido eso Te llené a la reina de las cupcakes No, perdón A ninguna de las dos Parece que bueno que se delante que mamá cupcakes la próxima vez ¡No! Soy incapaz de coger de tus cupcakes Sí Es verdad O sea, lo sí se debe capaz Oye Ja Bueno, en fin Estaba haciendo tiempo No quise hablar de estas cosas Pero supongo que lo que realmente es importante Es que mentalmente estoy mucho mejor que cuando llegué Y es porque me ayudaron a darme cuenta De que tenía amistades muy tóxicas por el club Sinceramente fue una experiencia muy dolorosa De haber que cortar por tu sano Aún me haría cuando lo pienso Lo siento, Anatsuki No pasa nada Sabía que era lo mejor Y tenía razón Creo que lo importante para mí Es en los sentimientos Siempre se me había borrado de mí por tenerlos Así que ignorarlos Me parecía lo mejor Tardé mucho tiempo En darme cuenta Que las cosas no funcionan así Supongo que fue gracias a quien Me dedico a tiempo Y respeto a mis sentimientos Hasta cuando actuaba Como una idea de mi tega Siento verme portada así con todas Era lo peor Anatsuki se sentió corto un poco la voz Te queremos Anatsuki Es que odio haberme portada así Estas me ayudaron mucho Y yo nunca he hecho nada por ustedes Eso no es verdad Anatsuki Has hecho mucho más de lo que crees Este club no se da lo mismo sentí Lo digo en serio Recuerda el usuario Vivo con tu lado Que era cuando llegaste por primera vez Y nunca pude aceptar nada Que no fuera de mi pipi idea De lo que debe ser el club de literatura Me importaba más que eso Hacer felices a los demás Pero tú me enseñaste Que cualquier cosa que hiciera felices Alguien me decía respeto Incluso si me inspiraste Para empezar a tocar el piano Entonces significa mucho para mí Así que no te importa valores Está bien Anatsuki se seca los ojos Tú también me has ayudado mucho Es muy divertido estar de tu lado Y me has hecho mejor persona Cada problema no te vuelve una persona Incómoda o bajo bien Eso significa que hay algo Que podría me ayudarse Y si el mundo me hace estar mejor Estoy de acuerdo Ver que algunas teníamos Los mismos problemas También me hizo mejor persona No cambiaría nada De lo que hemos vivido aquí Creo que ninguno lo haría Siento haberme puesto Tan mal en la gramática Y dije lo que quería decir Lo toca a Mónica Entonces que disculparte por nada De todas formas Es algo de lo que quería dudar Porque como es importante para mí Siempre he sido una perfeccionista Que no le dedicaba tiempo A buscar el lado bueno De cada persona Y creer en los demás No le dejaron de demostrarme Que me he equivocado Como etima de las veces El error de pensar en mis ideas Siempre quedará mejor para todos O de creerme imprescindible Para resolver los problemas de los demás Voy a ser una líder Si tendría que reconocer Que no eres perfecta Y de lo mejor que puedes hacer Resguir a la gente En vez de intentar hacerlo tú Todos somos buenas personas Somos iguales Creo que es lo más importante Que saco al club Darme cuenta De lo que significa en realidad Todo esto Sayori ¿Qué estás haciendo? Es que creo que deberíamos Estar escribiendo estas cosas Las cosas del club Que más nos importan Con un truco de tiza en la mano Seguro y escribo la palabra Compensa en el pizarrón Porque me demostraron Que puedo confiar en ustedes Y mostrarme como soy No solo a mi lado bueno De repente Y también agarro Otro truco de tiza Escribe la palabra Compensión Estoy muy agradecida Con todas por dedicar Tiempo a entender Aunque me costara tanto expresarme Entonces Mónica También tomo Otro truco de tiza Escribe la palabra Y respeto Siempre me considero Una persona respetuosa Pero me hice vuelta Al club A darme cuenta De que eso implica Más de lo que creí Y es estar ella Su mejor persona Tengo otra Sayori Escribe Equilibrio A veces La gente Busca cosas diferentes Según una amistad O necesita tiempo Para conocerse mejor Es importante Mantener el equilibrio Entre una persona Y la otra Eso me recuerda Que se escribe Reflexión Siempre he sido Una persona reflexiva Pero lo único que hacía Era darme a mi misma Por todo lo que creía Que hacía mal Cuando empecé a pensar En los demás Y no solo En mí misma He cambiado muchas cosas Así que creo que Eso es lo más importante Para mí Genial Tenemos un montón de cosas En la lista De repente Entonces En la vuelta Mira a Natsuki En fin Parece que ya me queda más triste Oye Oye No me vienes así Si la tienes que pedirla Múnica le da su teoso A Natsuki Natsuki suspira Y escribió Autoestima No sé si he previo usado Mucho Pero Creo que por lo menos Voy a poder Poder ahorrar el buen camino Este es mi granito De arena Miren todas las palabras Del pizarrón Este club No hace literatura Lo es Hacemos un montón De cosas literarias Amistad Y literatura Sí Tienes razón Amistad Y literatura Natsuki y yo también Así que despacio Chicas Vamos a tomarnos una foto No tenemos ninguna verdad Oye Tienes razón No olvides enviármela luego Espera ¿Puedo arreglarme un poco El cabello primero? Ah Estás bien Es la que mejor tiene El cabello de todas nosotras Ah Júntense O nos saldremos todas Bueno Bien ¿Listas? Y Foto Me alegre que hayamos hablado Todo esto Es fácil olvidar Hacer todo lo que hemos hecho Y eso que solo somos cuatro Sí En este momento Tengo un montón de pensamientos felices Me está llegando la inspiración Por un poema ¿Sabes? Yo estoy igual Creo que quiero escribir un poema Yo también Creo que a mí también me gustaría No te vas me están mirando todas Yo también escribiré Pero quizás No tengo ganas de compartirlo No pasa nada Las gotas integrantes De flip de literatura Se dispersan y vuelven a sus propiedades Cada una como un bolígrafo Natsuki y Yuji Se lanzan una media fuga Y se ponen a escribir inmediatamente Seguí insistiendo Y así lo mismo que ellas Voy a Mónica Seguir con el personal Llegado Con su bolígrafo Sin saber muy bien Por donde empezar Solo mueve la mano Por un moda Mónica Por así mismo Escribe hasta llegar A tu corazón Con la cabeza llena De pensamientos Recuerdos Y inspiración Una que supera Las barreras mentales Y empieza a escribir No importa que Solo que sea algo nuevo No importa que sea algo nuevo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que sin nada más que decir. Espero que este video les haya gustado. Chao y nos vemos hasta la próxima. Y ahora la cosa está en los pueblos. Gracias. 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 Gracias.